El recuento de los daños del holocausto de tu amor son incalculables e irreparables, hay demasiada destrucción lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí hay ilusiones muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí en el recuento de los daños del terrible choque entre los dos del firme impacto de tus manos no sobrevivió mi precaución en el recuento de los daños me sales cebiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché como puedes decir que te olvidaré Oh no, 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 no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo que es el mismo que ahora me gusta en el infierno Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme En el recuento de los daños, lo material, todo lo perdí Perdí mi casa y mis amigas, todo lo mío te lo di Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad Y hay algo mutilado que he pensado que tal vez era mi dignidad Oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo que es el mismo que ahora me hunde en el infierno Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias!